Nuevamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí estamos acá o será aquí? Me tardé porque iba a pasar un señor de ahí arriba. ¡Córrele! Ahí. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? 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 Hola, que no viste. Si tú ya eres todo un profesional en 20 añitos. Pues mi tío era un profesional, es que todo fue juego, todo fue un juego. Eso fue lo más chido, a pesar de lo mejor. Eso fue juego, nunca fue algo. Pero fue curioso, porque a mi no me gustaba la fotografía. O sea, mi ahorita era fotógrafa. Ese tripié era de ella, el tripié, pero yo creo que a mi me gustaba más el video. Un día, antes de que me corrieran, me voy a meter a clases de fotos para saber encuadrar videos. Me metí, no me gustó, fui creo a dos clases. Y aquí fue esta la primera, y el tripié. Y sacaba fotos a lo que quisiera, ¿no? Pero fue una herencia, ¿no? Si, sí, fue que fue una herencia también. ¡Sí! Y ya no, ahora me gustó. Terminé de esto. Gracias. ¡Gracias! Ok, ¿Lista? Ve cambiando de poses Y ya está Ok, así quédate un segundo Un poquito más así en medio Para acá, para acá No, para acá Otro poquito, ahí estás bien Listo, comienza Listo, comienza Listo 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 Listo